El plan Más Eventos con Futuro arranca desde el 2019 hasta el 2029. Fue una construcción colectiva entre todas esas personas que han hecho parte y hacen parte de Plaza Mayor Medellín. Es decir, clientes, visitantes, proveedores, aliados, todos aquellos que le han aportado a esta ciudad y que en alguna medida le han aportado a esta industria. Son 10 proyectos para desarrollarse en 10 años donde esperamos que a través de una buena administración de los recursos tanto internos de plaza como también una proyección que se pueda desarrollar a nivel nacional y local se le pueda inyectar para poder hacerlo realidad. Nosotros de acuerdo a nuestro presupuesto que se presenta anualmente ante la Junta Directiva de Plaza Mayor se espera siempre tener unos ingresos que le aporten a la inversión y entre esos a la inversión que se tiene destinada para el Plan Maestro son 10 proyectos para desarrollarse en 10 años. A su vez, pues en estos proyectos hay otros que han sido victorias tempranas donde también se visionan unos que son de manera gestión, de hacer pues como alianzas, de mirar qué otras victorias o recursos pues se tienen para poder hacerlo realidad. Entre esos, por ejemplo, hablamos de tener una plaza mayor más sostenible. Hoy en día entonces, por ejemplo, estamos avanzando con la instalación de paneles solares de la mano pues de EPM. Adicionalmente estamos también renovando toda la tecnología LED donde estamos cambiando toda la iluminación del recinto. Hoy en día también uno de los proyectos que se tienen dentro de este plan es la ampliación y repotenciación del pabellón amarillo que va a tener pues otras fases que se requieren a la medida que van pasando los años. Y bueno, todo esto es un proceso que debe seguir y que tiene que estar dentro del presupuesto que tenga plaza mayor anualmente y adicionalmente pues en la búsqueda también de recursos para tanto a nivel local pues con la Alcaldía de Medellín o a nivel nacional pues por medio de otras entidades. Para todo el tema tecnológico estamos hablando y de un tema también de renovación de mobiliario pues y de actualización pues que se requiere y que el plan también lo indica estamos hablando de más de 2.300 millones por ejemplo para este primer año por ejemplo que se han invertido. El próximo año ya también con el presupuesto que está pues en aprobación para la Junta Directiva ya se tienen destinados 1.200 millones para inyectar este plan y así básicamente lo que se desarrolló este año con este plan habla de 32.000 millones de pesos, ¿cierto? Igual se debe revisar cuáles son entonces los proyectos que se van a hacer cada año para mirar pues los valores que sí estén acordes pues porque cada año pues sabemos que varía. Tiene grandes retos porque es una industria que trabaja a nivel nacional entonces hoy en día la competencia pues no es solo local sino nacional e internacional son muchos las agremiaciones y pues personas o otras actividades que están buscando donde desarrollar sus eventos. Nosotros tenemos una ventaja competitiva pues y comparativa y es que en Antioquia pues somos el espacio que más tradicional, más central, de mejor ubicación pero que sin embargo pues tiene que adaptarse pues a las necesidades sobre todo tecnológicas y de modernización pues que requiere la industria. Pero en general lo que pide la gente es que en 5 años plaza mayor debe estar mucho mejor que esta hoy. ¿Se cierra el año con cuántos eventos? Bueno, este año vamos a cerrar con un sinnúmero. Bueno, nosotros tenemos acuérdate eventos propios, eventos privados y eventos gubernamentales. En los gubernamentales pues ya estamos operando más los 2.000 eventos. Hablamos pues de eventos del sector privado donde cada vez pues la ocupación se ve mucho mayor. Estamos hablando de más de un 60% de ocupación y también pues estamos hablando de unos eventos propios donde teníamos presupuestado hacer 8 eventos y en la fecha llevamos esos 8. Es decir que vamos a superar la cantidad de eventos propios desarrollados con el cierre por ejemplo de bazar de marcas en diciembre. Es decir que la cantidad se había presupuestado en plan de acción tener 800 eventos pero vamos a superar esa meta. ¿Y económicamente cómo ha estado el año para plaza mayor? Estamos muy bien. O sea, tanto que te digo que nuestra proyección para el cierre del año es a tener una EBITDA de más de 8.300 millones de pesos. ¿Y cómo va a despegar el enero próximo? Bueno, enero va a despegar muy bien. Nosotros tenemos ya pues presupuestado como unos 3 meses que sabemos que son difíciles por el principio de año. Sin embargo, hemos tenido una gestión muy activa con las unidades de negocio, una dirección de ventas para que esos primeros 3 meses del año realmente no se vean tan vacíos como ha sido, como la tradición. Entonces arrancamos muy bien, arrancamos realmente con positivo y pues es una plaza que realmente está creciendo mucho.